Este video está hecho sin fines de lucro Como si vos no fueras una manca ¿Qué dijiste? Él quiere jugar en contra Vos solo, tremendo manca Quieres jugar contra él Vos solo, manca Él quiere jugar en contra Yo me veo a jugar No, él quiere A ver si sabemos jugar Porque yo le dije manco Y él dijo A ver si me ganan Vos ponés a una chica Yo le dije Y ahora quiere jugar en contra Por mi culpa ¿Y por qué le decís manco, pelotura? No me ha dado de, ¿ok? Bueno Él me decía manca ¿Qué? 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 Nunca vuelvas a hacer eso Espera, ¿y en contra? Sí No, me aburrió Como sea juego No, 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 no Napri, déjala, en contra Bueno, sí Si, créala ¡Sí! ¡Sí! Ay, ¿no te diste cuenta que estamos grabando? No Le agradezco todos los días a Dios Por darme esta buena oportunidad Ajá Estamos grabando Oh my God Esto va a ser épico, papus Ay, no, me dispararon Vaya Tengo otra arma Tendijo No, no la cures Lo está curando, lo está curando Lo está curando No, lo está curando Manca Manca Sí, mirá, manca, yo Que me morí Así Amigo, no dejaste encerrado Lo voy a dejar de morir Vuelve la manca Vuelve la manca, sí Pues claro Yo con esto de antiojo que no puedo ver No lo tengo un poco Vuelve la manca Vuelve la manca Eh, y ahora una Que se vas a pagar Yo dije que era una way Vuelve la manca Eso no vale. Uy, el amigo Lagoon se está curando. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace, pero bueno. El jugador mío creo que se tomó. A ver, me arreglé. El único que murió. Eso no vale ahora. Ah, usted no trae el inodoro. No, yo me estoy por morir con el príncipe. Usted no trae el inodoro. Ah, se están curando trae el inodoro usted. No, mentira, Malka. Sí, manquita. No manches. No, que no se va tan por morir. Amigo, no me dejes, por favor. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y no se. Mira, a ver quién gana. Que se quedó solo. Manco ahí está deteno. ¡Socorro! Ahora te vas a morir por la beretia. Tiene el manco ¡Vos de la manca! ¡Amigo! ¡Ay! El manco ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Guaja! 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 ¡Apúntale bien! ¡Grags! ¡Quí! ¡Ay, no! ¡Mira la otra! ¡Se está curando la One! ¡Eh! ¡No cura a tu amigo! ¡Que te va a morir tú también en la pared blanca! ¡Oh, sí, yes!